Hola, vamos a continuar con la lección quinta titulada ventajas de participar en un proceso de mediación escolar, dentro del módulo proceso de mediación. Una de las primeras ventajas de la mediación escolar, que ya hemos ido destacando en otras lecciones, es que permite gestionar los conflictos de una forma democrática, de una forma participativa. Como veíamos, son las personas implicadas en el conflicto quienes van a gestionar su propio conflicto, van a participar en su propia resolución, de una forma siempre participativa y democrática. En segundo lugar, la mediación previene la aparición de conductas violentas y agresivas. Normalmente, las diferentes definiciones de mediación suelen decir que es una estrategia de intervención ante los diferentes conflictos, pero también podemos considerarla como una estrategia preventiva, en el sentido en que la mediación, sobre todo, se utiliza para conflictos que no son muy graves. Por lo tanto, si estamos actuando ante conflictos que no son de mucha gravedad, de alguna forma estamos previniendo la aparición de episodios violentos de más gravedad. Normalmente, la mediación se utiliza para insultos, para rumores o para episodios violentos, pero que han sido esporádicos. Por otro lado, también lo hemos ido destacando, facilita que la persona, desde su propia autonomía personal, encuentre soluciones a sus propios conflictos, a sus propios problemas de convivencia. De alguna forma, lo que estamos haciendo en la mediación es practicando una serie de habilidades que nos van a venir muy bien en nuestra vida familiar, en nuestra vida social. Estamos practicando la búsqueda de soluciones a nuestros propios conflictos y ya veíamos que los conflictos son naturales en las relaciones humanas. Son naturales en el ser humano, por lo tanto, tenemos que tener esa capacidad de saber solucionarnos. La mediación va a facilitar que practiquemos todas estas habilidades. Y por otra parte, favorece lo que es la comunicación y la participación. Hemos ido viendo que la mediación, sobre todo, más que una técnica que permite llegar a un acuerdo, es un proceso comunicativo. Un proceso en el cual se van a poner en marcha una serie de habilidades comunicativas y participativas para poder solucionar lo que nos ha pasado. En definitiva, la mediación tiene ventajas para todos. Esto lo indico porque no solo tiene ventajas para las personas que acuden a la mediación, sino que las diferentes investigaciones han demostrado que las ventejas más importantes de la mediación van a repercutir en las personas mediadoras. Las personas mediadoras van a aprender diferentes competencias y valores en todo el proceso de mediación, competencias comunicativas, pero también valores como la solidaridad, la empatía, la responsabilidad... Todo esto que se genera en un proceso de mediación va a incidir en el clima del aula y, por tanto, en el clima del centro. Pero lo más importante es que todo lo que se aprende en un proceso de mediación puede transferirse a nuestra vida. Es decir, todas aquellas competencias que se han puesto en marcha en un proceso de mediación las podremos luego utilizar en nuestra vida, evidentemente, sin ya la ayuda de una tercera persona como la mediadora. De alguna forma, podríamos decir que la mediación nos va ayudando a construir una cultura, una cultura de paz y una cultura de convivencia. Y hasta aquí la lección. Muchas gracias por su atención.